Esta canción que el Señor me dio a raíz de una prueba muy grande que tuve el año pasado. Se me enfermó mi hermana, somos dos hermanas acá y unas cuantas sobrinas, sobrinos, primos, primas, pero mi hermana que yo tuve en mis brazos como si fuera ni hija, y entonces se me enfermó, le agarró una depresión muy fuerte, y ustedes saben que la depresión hace que la gente se aísle de su familia, de sus amistades, hasta el punto que quedó ella muy delgadita, y decía antes, no quiero ver a nadie, no quiero que venga nadie a mi casa, ni yo tampoco voy a ir a visitar a nadie, yo voy a salir sola, pero sabemos que esa enfermedad no se sale sola. Le agarró otra enfermedad en más, y bueno, yo decía, ¿pero cómo le llamo? Porque ella había cortado hasta el teléfono de línea de la casa, cortó celulares, no podía más comunicarme con ella, y entonces orábamos con mi esposo, clamaba al Señor, y le decía al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ir a vender si no me quiere recibir en la casa? Después de mucho orar, le dije a mi esposo, vamos a ir igual, le pedí al Señor que me acompañe, que nos acompañe, le dije al Señor, si tú vas con nosotros, yo voy a ir, así como Moisés te pidió, yo voy a ir, pero necesito tu presencia conmigo. Nos dio el permiso y fuimos. No nos recibía, porque ella había en un departamento arriba, nos recibió el esposo, y le dije, yo quiero ver a mi hermana, vengo de lejos, y vengo a eso, a verla. Le dice mi cuñado, no vas a poder verla porque ella no recibe a nadie. Pero si yo dije en mi corazón, el Señor me dio el permiso y Él está aquí contigo, no se lo dije a Él ni a nadie. Pero yo sabía, porque Él fue conmigo, por eso me fui. Y entonces en un momento le dije, andá de vuelta a verla y decirle que estoy acá abajo y que quiero verla. Y fue arriba, entonces Él abrió la puerta y le dije, Señor, dame la oportunidad y dame la valentía, el poder, y voy a subir. Y yo le dije, subo y dejó entreabierta la puerta y me meto ahí. Entonces me dice ella, ¿para qué viniste? Y yo no te llamé. Y le dije, yo te extraño, mi hermana, somos dos carabas, yo te necesito. Y quería verte, por eso vine, no quiero que me eches. Le abracé con todo mi amor y me dijo ella, bueno, ya está, ya te podés ir. Y entonces yo le dije, Señor, si vos me abriste, yo quiero seguir escuchándola, quiero verla, su estado. Estaba tan flaquita, flaquita, porque ella estaba gorda. Bueno, en un momento decidí salir y Luis vine y me dice ella, yo te voy a llamar cuando yo quiera para que venga. Vine más preocupada todavía y dije, Señor, yo te tengo aquí, que eres un Dios poderoso y vives. Entonces le seguí clamando y un día a la tarde, un viernes a la tarde le dije, Señor, porque como pensé que no escuchaba mi clamor, porque muchas veces nosotros oramos y como nuestra bendición se tarda, pensamos que el Señor no nos escucha, pero si Él nos escucha. Entonces le dije, Señor, yo necesito una reunión cara a cara contigo en familia. Me escuchó. Yo supe en ese momento, sentí que le tocaba su corazón, que estaba con Él directamente. Y esa misma noche, esa madrugada, el Señor me concedió la reunión en familia. Me dio una visión, Él estaba en una mesa, era la reunión en casa. Entonces estuvimos hablando con mi hermana, él, el Señor y yo. Cuando terminamos la reunión de hablar con Él, me dice, ya está. Ahí terminó la conversación. Entonces yo me levanto y me escribo todo lo que vi, lo que yo sentí en ese momento. Entonces le dije, Señor, yo quiero convertirlo en canción, en alabanza, para que quede plasmada tu palabra. Esta visión que tú me diste, esta bendición tan grande que me diste. Lo desplasmeé en un papel. Y bueno, le dije a mi esposo, vamos a escucharme a ver si es de Dios. Oró y me dijo, si es. Así que lo convertimos en una canción. Y le puse el nombre, depende de ti. Porque en un mes, y pico, nada más en poco tiempo, mi hermana me llama, me deja en el contentador. Diga, yo quiero que vengan porque necesito hablar contigo y con mi hermana. Así que que vengan. Era un sábado, nos fuimos para allá. Así que ella me dijo, yo quiero contarte todo lo que me pasó. Y quiero también lo que vos tenés en tu corazón, lo que ustedes tienen en su corazón. Y le dije, ¿qué es lo que yo tengo en mi corazón, lo que nosotros tenemos en nuestros corazones? A Jesús vivo. Le dije, ¿y vos querés eso? Sí quiero. ¿Querés que te haga la oración de fe? Sí quiero. Me levanté ahí nomás y le oré, recibió a Jesús en su corazón, le oré y terminó ahí. Así que por eso esta canción se llama Depende de ti. Porque muchas veces nosotros nos apreturamos, queremos chacha, pero no es así. Dependemos de Él. Ahí me di cuenta una vez más que dependemos de Él. Que cuando oramos, cuando le clamamos a Él, esa admisión viene. Y Depende de Él, del tiempo no es nuestro, es de Él. A ver, así que vamos a adelantarnos de esta alabanza que dice Depende de ti. Depende de Él, ese es lo que es vivir en comunión y adoración contigo. Depende de Él, ese es lo que es vivir en comunión y adoración contigo. Depende de Él, ese es lo que es vivir en comunión. Depende de Él, ese es lo que es vivir en comunión. Depende de Él, ese es lo que es vivir en comunión, está la cara contigo. Eres tan hermoso, tan real, que estás vivo Conversar contigo es lo mejor Eres tan hermoso, tan real, que estás vivo Conversar contigo es lo mejor Que he vivido Ahora sé que dependía de ti, no de ti Dependía de ti Dependía de ti Eres tan hermoso, tan real, que estás vivo Conversar contigo es lo mejor Eres tan hermoso, tan real, que estás vivo Conversar contigo es lo mejor ¡Felicito! 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 ¡Felicito!